Música Vale, pues entonces sin más empezamos ya con con la charla que era un poquito de lo que es pues éxitos y no tan éxitos como decíamos de de toda la gente que trabaja a nivel empresarial con software libre en ESLE Bueno, soy el mismo de antes, ahora ya con con la ponencia bien y bueno primero quería dar gracias a a la organización por habernos invitado, voy a dividir la charla en dos partes una en la que vamos a hablar un poco de lo que es ESLE, como surgió y cuáles son sus objetivos y luego ya vamos a hablar de de lo que comentaba antes que es la la charla que a mi me hubiera gustado recibir hace 11 años cuando un grupo de amigos montamos Neofish y es vale, tú sabes mucho de software libre, tú sabes mucho de ciertas herramientas pero montar una empresa es algo más entonces, bueno pues hablaremos pero de forma muy muy sencilla vale, intentaré hacerlo ameno espero bueno, este va a ser el este es el el índice de la charla y como he comentado primero quiénes somos y luego errores errores y aciertos vale bueno, como comentaba antes en el café yo como tenía el hándicap de ser antes del café decía bueno, si alguien bosteza seguro que es porque está dormido ahora si alguien bosteza sé que está aburrido es una pena bueno, ¿quiénes somos? vale, somos ESLE esta es la fácil ¿vale? ESLE se fundó en el año 2005 lo fundamos 19 empresas de la comunidad autónoma vasca y Navarra tras medio año de reuniones preparatorias primero nos reunimos las empresas que conocíamos de Guipúzcoa por boca a boca nos fuimos llamando unos a otros otros llamaron y después ya vimos que en Vizcaya Justo se estaban montando también ciertos grupos sobre todo al amparo de Deusto para hablar de temas empresariales de software libre decidimos ponerlo en común y resolvimos las siguientes dudas ¿no? ¿era necesaria una asociación empresarial de software libre? ¿ya hay asociaciones empresariales de nuevas tecnologías? ¿por qué íbamos a montar otra? o la respuesta fue fácil los intereses del software libre estaban encontrados sobre todo desde nuestro punto de vista en ese momento con los del software privativo el software privativo en Euskadi tiene gran gran tradición y tiene gran peso entonces si nos integrábamos en una en una asociación como puede ser Gaia pues nos íbamos a diluir se iba a diluir nuestro mensaje entonces ya vimos que era necesaria una asociación o cuál sería su ámbito ahí estuvimos discutiendo incluso pensamos en montar una asociación guipuzcoana de software libre eso no tenía mucho mucho sentido ya vimos que que bueno que era mejor ampliarlo cuanto más mejor entonces País Vasco y Navarra ¿y cómo nos constituimos? ¿cómo nos constituimos? no sabíamos claro éramos 19 empresas y no sabíamos ni cómo constituirnos estuvimos debatiendo bueno cogimos unos estatutos de la gente de Canarias los adaptamos a nuestra realidad y bueno al final en 2005 cuando cuando nos constituimos la media de las empresas fundadoras era de tres trabajadores no estamos hablando de pymes estamos hablando de micropymes nosotros por aquella época éramos cinco y éramos como son cinco y además firmamos los estatutos en el capó de un coche o sea aquello fue bueno de hecho no estaba lloviendo hacía un sol de justicia en Vitoria era julio y firmamos y nos fuimos a tomar una cerveza ¿vale? desde el punto de vista empresarial aquella era más una reunión de amigos y de muy buenos propósitos que algo serio así es como empezamos bueno y ahora en la actualidad ¿vale? estamos constituidos estamos compuestos por 35 empresas desde las 19 ¿vale? solo 12 de ellas son fundadoras eso quiere decir que al ser micropymes y al tener poca experiencia empresarial muchos de los proyectos y bueno y al haber no sé si habéis enterado que hay una crisis económica ha habido mucha mortandad ¿vale? solo quedamos 12 la media de las empresas es de 5 empleados pero tenemos empresas bastante grandes esto es haciendo una media quitando a las más grandes tenemos ya consultoras bastante grandes ¿vale? ESLE ya da empleo a los trabajadores no solo es una asociación sino que generamos empleo estamos generando empleo eso es uno de los datos para estar orgullosos aunque sean dos son dos para dos menos y ha colaborado en la fundación de ASOLIF ESLE no quería quedarse como un como un proyecto en el País Vasco ¿vale? sino que ayudamos a fundar la Federación de Asociaciones de Empresas de Software Libre por todo el Estado Asociaciones de Empresas de Software Libre juntaron a ASOLIF lo que nos permitía tener voz no solo en Euskadi sino en Madrid que es donde se deciden muchos de los temas empresariales sobre software pertenecemos a INNOVAS ¿vale? y bueno pues este es el directorio de Empresas lo tenéis en la web algunas de ellas son dan charla aquí bueno una vez constituidos pues empezamos a hacer el que parece que es trámite pero es importante ¿cuál es? misión, visión y valores ¿no? bueno ¿cuál es nuestra misión? presentar una alternativa válida y decir que el conocimiento libre es un valor fundamental no queremos confrontación no queremos decir que no, las empresas no tienen que usar Windows tienen que usar Linux no sino lo que queremos decir es oye nosotros somos unas empresas este es nuestro modelo de negocio y es igual de válido o más que el otro ¿vale? ¿cuál es nuestra visión? ¿vale? ser el máximo representante del sector tecnológico del software libre ante las administraciones públicas posicionando a nuestras empresas asociadas y apoyando al sector del software libre en general queremos que la administración queríamos que nos reconociera como un interlocutor válido el parlamento vasco aprobó una moción en 2006 creo a favor de de la implantación del software libre y nosotros lo que queríamos decir es queremos ser el hombre del maletín que comentaba antes es decir si quieres hablar del software libre yo soy él no queríamos que las grandes consultoras se apuntaran al carro y estos son nuestros valores ¿vale? promocionar y divulgar fomentar la investigación servir de intermediario útil nos hemos encontrado que muchas administraciones no sabían con quién hablar no sabían sí pues sí esto del software libre suena bien pero ¿con quién hablo? fomentar la promoción y colaboración y colaborar con otras asociaciones e intereses comunes ¿vale? hitos que hemos conseguido institucionales acuerdo con la diputación foral de Vizcaya convenio tenemos un convenio con el gobierno vasco colaboraciones con Tecnalia la UPV con Deusto con Nobel y fundación y presidencia de Asolif bueno pues en seis años para venir del capo de un coche no está mal estamos bastante orgullosos de lo que hemos conseguido ¿qué proyectos hemos promovido? bueno hemos puesto algunos aplicación de IRPF fraccionado de la diputación foral de Vizcaya bueno pues eso suena aburrido pero es es el primer proyecto que la diputación foral dijo este proyecto que lo tengo en software privativo que además lleva la tarida de años hay que renovarlo voy a apostar por el software libre y aquí trabajamos desde la redacción del pliego hasta la ejecución del proyecto trabajamos en todas las fases para que fuera libre el proyecto Calos el proyecto Calos es un proyecto que estamos promoviendo con Tecnalia y lo que se trata es de hacer ver a las empresas que tienen soluciones privativas que adoptando soluciones libres pueden ampliar su portfolio de su cartera de aplicaciones y aumentar su negocio es decir como veis no buscamos la confrontación sino que buscamos el decir ¿tú haces IRPs? bueno pues tu ERP se puede conectar con una tienda virtual no hagas una tienda virtual desde cero tienes a Magento conéctalo conoce cuál es resolvemos las dudas y así lo que buscamos es nueva gente que apueste por el software libre aunque sea en parte de su actividad 10 proyectos libres para sus asociados financiados por la Spirit tenemos hemos desarrollado desde un proyecto de gestión de proyectos gestión de la LOPD firma digital sinadura estamos haciendo un gestor de contraseñas todo tipo de herramientas que nos sirven en el día a día de las empresas de ESME proyecto OpenJob un proyecto muy importante que hemos conseguido a través de Asolif es un proyecto que fomenta la empleabilidad en el software libre hemos cogido a desempleados les hemos formado en el software libre y más del 60% de ellos están trabajando a día de hoy en la empresa esto ha sido un proyecto del año pasado volvemos a lo mismo no estamos destruyendo empleo sino que estamos generándolo y estamos apostando por proyectos que generan empleo y estamos lanzando ahora como está de moda pero bueno es una necesidad una moda por necesidad es un proyecto de internacionalización de empresas no queremos quedarnos o sea vender aquí está muy bien pero a lo mejor hay que irse a Bolivia cinco de nosotros montar un consorcio y hacer hacer allí darles una solución llave en mano para eso estamos en un proyecto de internacionalización bueno ¿cuál es el futuro? pues el futuro no pinta bien ¿vale? buscamos la previsión económica en 2012 Google nos dice todas las noticias que aparecen en la primera página son malas si vemos lo que dicen las cajas de ahorros la curva ascendente de se está acabando la crisis vuelve a bajar incluso el pico de demanda internacional que estaba saliendo vuelve a bajar o sea el 2009 me acuerdo que decían hay que llegar a 2010 y estamos en 2012 ya y la verdad es que ya dices bueno pues nos hemos acostumbrado pero por lo menos estamos aquí ¿vale? y otra mala noticia que no sé si os gustará que el software libre ya no está de moda en 2005 estaba de moda fue una ola que aprovechamos yo creo que no lo aprovechamos del todo pero ya la gente no habla de software libre hay otros por ejemplo otros términos como cloud computing que bueno pues ya están cogiendo a lo que es el software libre hemos perdido la moda ya no generamos ya no generamos noticias como antes ya no salen en la prensa las instituciones públicas como tienen que cerrar el grifo de la inversión han empezado a recortar por todos los lados y el software libre es una de ellas hay proyectos como por ejemplo el que había en Extremadura que era pionero pues se ha caído es una mala noticia pero bueno además es que el mundo se acaba en 2012 entonces no no tenemos 6 millones de páginas dicen que se acaba en 2012 no tenemos que preocuparnos mucho más pero bueno dos buenas noticias ¿vale? se ha demostrado que el software libre es un negocio y es un negocio viable y por otro lado hemos pasado de la evangelización a la consolidación en 2005 cuando empezamos como Wesley no sabíamos teníamos intuiciones de que eso podía llegar a ser un negocio estábamos convencidos pero no lo sabíamos no había casos de éxito ¿vale? hoy se ha visto que sí y en Wesley hay empresas de todo tipo que han tenido gran éxito implantando un modelo libre y eso hemos pasado de la evangelización hemos pasado de decir ¿qué es el software libre? vamos a montar una jornada para explicar a la gente qué es el software libre ahora ya no tiene mucho sentido ahora estamos montando jornadas de software libre por ejemplo para la educación o software libre para los negocios eso es bueno eso son dos buenas noticias ¿no? queremos ver el vaso medio lleno ¿y cuál es el futuro de Wesley? bueno pues afianzar las iniciativas lanzadas hemos lanzado hemos lanzado muchas cosas durante muchos años y ahora lo que queremos es decir espera no vamos a a lanzar nuevas iniciativas o grandes iniciativas sino que vamos a afianzarnos y ayudar a sus asociados a combatir incluso a algunos superar la crisis no son buenos tiempos y lo que la asociación apuesta es por ayudar al asociado generándole un nuevo negocio para superar la crisis y por supuesto seguir colaborando en la promoción y difusión del conocimiento libre por eso estoy aquí por eso montamos un montón de jornadas y siempre que nos llaman tenemos un rato para venir a charlar bueno hasta aquí la parte teórica ahora la parte práctica aciertos y errores en el emprendizaje os adelanto que hay bastantes más errores que aciertos y os adelanto que el 80% de los errores yo los he cometido o sea que no no hay esto es lo que es Microsoft porque en Microsoft jamás se dice esas cosas en una charla como podéis ver es un estilo distinto claro pero es que yo no sabía que se grababa si no se me hubiera hablado de mis aciertos vale antes de empezar voy a hacer también una pregunta ¿alguien está pensando en emprender un negocio basado en software libre? porque a lo mejor estamos a uno bueno pues me dirigiré a ti ¿cómo te llamas? Ramón me dirigiré a Ramón no lo haga Ramón no hazlo hazlo y asóciate a eso bueno antes del emprendizaje vale errores y aciertos antes del emprendizaje que hemos visto plan de negocio poco definido vale esto que veis aquí es la empresa de Homer Simpson Compu Global HyperMeganet que fue vendida a Microsoft además en el mismo capítulo bueno pues Homer decidió montar una empresa y se nombró vicepresidente ejecutivo de la misma y era una empresa de internet y no sabía a qué se dedicaba bueno pues este este es el plan de negocio de muchas empresas cuando iniciaron oye esto del software libre está bien y este programa está bien pues voy a montar una empresa y voy a dar servicios sobre software libre pero qué servicios sobre software libre bueno hay que trabajar un poco más el plan de negocio cuanto más se trabaje el plan de negocio mejor no hablo de montar 500 páginas de documentación pero sí tener claras las ideas de dónde va a salir el dinero al final cuando montas una empresa lo que quieres es ganar dinero por lo menos para pagarte la nómina y si no tienes claro de dónde va a salir el dinero y cuánto tiempo te va vas a tardar en generar tus primeros beneficios vas a cometer un fallo muy grande y vas a tener problemas nosotros como anécdota nosotros nos dedicamos a modificar un excel hasta que cuadraron las cifras para conseguir la mayor subvención posible y ese fue nuestro plan de negocio eso no era un buen plan de negocio segundo fallo formación del equipo emprendedor todos ingenieros informáticos venga pero hay que hacer facturas las hace el asesor no, el asesor no te va a hacer facturas y si no sabes leer un balance mal vas ¿vale? hacer un equipo montar un equipo emprendedor multidisciplinar donde haya habilidades técnicas pero también haya habilidades del mundo de la empresa que alguien sepa ir a un banco y a negociar con él eso es muy importante ¿vale? si todos somos Starship Troopers Stormtroopers nos va a ir bastante mal venga un acierto innovación en ADN innovación que era la palabra antes de moda antes de internacionalización todas las grandes empresas grandes proyectos grandes servicios no, he puesto solo unos ejemplos ¿eh? utilizan el software libre en su empresa utilizan bien o mal ¿vale? está Apple por eso pero bueno sí y esto son demostraciones que se pueden apostar por software libre y hacer un gran negocio OpenBravo no sé si lo conocéis pero es el mayor ERP en el mundo del software libre y están en Navarra y han conseguido una financiación gigantesca ¿vale? eso es un acierto un error financiación insuficiente en los inicios habréis oído bueno esto es no sé si lo conocéis las tres fotos son Apple en sus inicios Google en sus inicios y Facebook bueno no tenía Facebook en sus inicios ¿vale? cuando te dicen no pero montaron una empresa pues en el garaje ¿eh? todos empezaron Google empezó en un garaje sí lo que no cuentan es las millones de empresas que empezaron en un garaje y fracasaron y entonces se dedicaron a meter el coche en el garaje si piensas en no mi financiación va a ser comprar tres portátiles buenos y la mejor conexión a internet que pueda y con eso yo ya tiro tiro adelante y un servidor venga y con eso porque Facebook empezó en un colegio mayor mal mal ¿qué pasa cuando viene el primer impago? un asociado me comentaba que no se es empresa hasta que no te dejan un pufo y te denuncia un trabajador ¿vale? pues cuando te dejan el primer impago si no tienes una financiación si no tienes un colchón pues cierras la empresa y y además es que la la financiación que el primer estado tiene que venir de familia ahorro y amigos el Family Funds and Friends y a todo aquel que podáis engañar el banco solo va a hacer la misma apuesta que hagas tú y ahora yo creo que ni eso no sé si te sientas a hablar con la cuchara de un nuevo negocio no sé si se reirán de ti o te darán unos caramelos ¿vale? pero lo que no puedes pretender es decir tengo una idea genial de negocio te sientas con el de la cucha y dices he constituido una empresa pero he puesto solo 3.000 euros ahora yo te pido 300.000 para que me des una financiación al 0% para desarrollar el negocio le voy a decir escucha hombre es que dejarte 300.000 si tu apuesta es de 3.000 a lo mejor no funciona ¿vale? entonces olvidaros de la gente y desconfiar de la gente que diga que no necesitáis financiación necesitáis financiación y es muy importante resumiendo invierte el tiempo en tu plan de negocio forma un equipo que disponga de todas las habilidades necesarias asegura la financiación de empresa para tu proyecto no una financiación de garaje y sigue innovando no te quedes en no te quedes en cuando montas la empresa digo bueno a ver voy a dedicarme al CRM cojo su guard CRM me olvido del resto del mundo tienes que seguir innovando bueno en los primeros pasos ya hemos montado nuestra empresa ya hemos conseguido una pequeña financiación y ahora lo que hay que hacer es conseguir beneficios ¿vale? primer fallo excesiva ortodoxia bueno tenemos aquí a San Ignacio San Ignacio está muy bien para el mundo filosófico está muy bien para el mundo académico Richard Stallman es un vamos sin él no estaríamos hoy aquí pero en el mundo de los negocios hay que saber compaginar ¿vale? yo además eso te lo da la experiencia yo me acuerdo en las primeras reuniones una de las empresas decía no todo el código que se hace en mi empresa es software libre y además se lo exijo así por contrato a mis trabajadores y yo solo uso software libre y bueno es una empresa que ya no está en Nestle la última vez que vi tenía todo Mac y decía hablaba de las bondades de Mac y tenía un acuerdo con Microsoft creo ¿vale? o sea si desde el principio no tenemos esa ortodoxia nos va a ir mejor en los negocios porque tú no puedes ir a donde una empresa y decirle te vendo mi solución pero tienes que cambiar todos los escritorios a Linux porque yo solo trabajo con software libre te va a decir bien venga el siguiente ya te llamaré colaboración con la comunidad que sería una presentación sin un puzzle lo que nos volvamos empresarios que demos ese paso no significa que vayamos a coger lo que hace la comunidad empaquetarlo y venderlo hay que devolver y cuanto más se devuelve va a mejorar todo no significa liberar todo el código que hagamos hay ciertas partes que son core a tu negocio y que no las simplemente por estrategia empresarial no las quieres liberar pero hay otras partes en las que se puede beneficiar todo el mundo por ejemplo nosotros tradujimos un CRM al castellano porque vimos que era un buen CRM lo tradujimos y liberamos la traducción y la mantenemos ¿vale? ese es el tipo de colaboración colaborar con la comunidad también es hablar de esas soluciones de software libre a empresarios a gente con traje y corbata que son realmente la que va el flujo de dinero luego va a ir y va a revertir en los proyectos ¿vale? no se trata de estar contestando preguntas en un foro pero hay otras formas de colaborar y son necesarias desconocimiento del mercado este es un gran fallo yo voy a implantar CRM ¿cuál es tu CRM? venga Sugar o VTiger ¿cuál es el CRM de Microsoft? no sé ¿cuál es el CRM de Oracle? no sé pero es que el mío es mejor no conoces el mercado ¿quién más vende? voy a hacer una apuesta por no sé por cualquier por un ERP ¿quién vende ERP alrededor tuyo? ¿cuál es el precio que le ponen al ERP a una implantación de ERP media? si te aíslas y solo te quedas en tu mercado a lo mejor haces ventas a lo mejor da la casualidad de que encuentras el producto adecuado el mercado adecuado y el punto adecuado pero es mejor escuchar y estar atento y no solo a lo que se hace en el software libre sino a lo que se hace en el software privativo y a lo que demanda la sociedad en general ¿vale? estar aislado es un fallo un acierto formación continua siempre estamos la gente que estamos venimos del mundo del software libre siempre estamos buscando nuevas aplicaciones buscando nuevas soluciones y ese es un gran acierto no un un gran fallo es decir bueno me voy a hacer implantador de una solución de Logic Control entonces yo sé parametrizar mi solución de Logic Control y le voy a vender me da igual que me venga por aquí una fábrica de tornillos que una ingeniería le voy a le voy a implantar el mismo RP porque es el único que conozco ¿vale? nosotros tenemos la flexibilidad y debemos tener la flexibilidad y es un acierto de decir a ver ¿cuál es tu problema? ¿este es tu problema? dentro del mundo del software libre ¿cuáles son las soluciones adecuadas? ¿esta es la solución más adecuada? te la doy y de hecho ahí está la honra de decir pues mira en este caso cómprate un Logic Control y excesiva visión de producto mi producto es buenísimo mi producto es buenísimo ¿cómo lo vendes? da igual ¿no? es que mi producto es bueno yo voy a abrir y o mi solución es muy buena y no necesito vender ya me vendrán a comprar eso no funciona así la gente la gente no compra les vendes tú eso es importantísimo si no sabes nada de ventas o de marketing te va a ir bastante mal pese a que tu producto sea bueno o sea tú puedes tener decir me he hecho experto en Magento Magento es la tienda online de software libre número uno Obama ha escogido Magento para recaudar fondos para su campaña eso si tú eres experto en lo que es experto Obama eso no te va a dar ni una venta pese a que te parezca que sí lo que te va a dar venta es salir visitar empresas y convencerles de que necesitan una tienda online y que además la tuya es muy buena entonces hay que pasar de tener una visión de producto a una visión de marketing bueno resumiendo ser flexible con otras opciones aunque sean peores no te rías de las empresas porque tengan bases de datos access y trabajen con Excel es que a lo mejor es lo que más le resuelve el día a día sigue colaborando con la comunidad en todo lo que puedas pero recuerda que eres una empresa tu tiempo vale dinero entonces busca formas inteligentes de colaboración estudia la competencia y encaja tu producto en el mercado que no eres una isla no no vives en un mundo y te afectan las cosas que pasan en el mundo o sea las decisiones desde que cuando emprendes parece que no no te afectan pero desde la negociación del convenio hasta quien está gobernando en tu comunidad autónoma o en tu país afectan a tu negocio a tu pequeño negocio de garaje vale no te estanques nunca sigue probando nuevas soluciones no te digas no yo bueno voy a programar en Symfony pero en Symfony 1.5 que es el que yo domino y si sale una nueva versión de Symfony no voy a aprender tienes que seguir probando siempre nuevas soluciones y fórmate invierte en marketing que es una cosa que parece que no y además desgraciadamente vivimos en o nos queremos dedicar a un negocio en el que tú eres tu mejor comercial tú no puedes poner un anuncio en el diario vasco diciendo busco se seleccionan comerciales de soluciones de software libre por ahí no te va a entrar nadie que sepa vender mejor tu negocio que tú eres tú el que te tienes que formar y conseguir esas habilidades bueno y en el día a día aquí sí que son más los aciertos que los errores aplica el pensamiento lateral si somos capaces de configurar Apache en una terminal somos capaces de resolver problemas de tesorería de forma imaginativa o somos capaces de ver detectar nuevos segmentos de clientes o de formarnos una base de datos para lanzar una una campaña de marketing ¿vale? todo aquello que hemos aprendido en cómo interoperan las aplicaciones todo ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de aplicarla en el mundo real eso es un acierto a veces hay que descolgar el teléfono y esto no me canso de decirlo en mi empresa y de decírmelo a mí mismo nos encanta enviar e-mails 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 además poner en copia a todo el mundo eso no resuelve muchas veces los problemas eso genera es un gran generador de problemas además ahora todos tenemos Android o todos tenemos el iPhone y entonces empezamos a contestar a 10 horas copia a todo el mundo y dices oye pero ¿le has llamado? no ¿has tenido una reunión con él? no pues parece enfadado en su e-mail sí los problemas muchas veces se resuelven llamando diciendo oye podemos hablar 5 minutos y de repente se resuelven lo que había estado arrastrando una semana por e-mail se resuelve y además quedas quedas con él y la relación vuelve a mejorar estamos vivimos demasiado virtualizados en este aspecto genera sinergias con tu competencia ¿vale? si tú eres un fabricante de perritos busca un fabricante de panecillos y poneros a vender como locos si tú tienes una solución software y alguien que conoces tiene una solución hardware libre uniros y a vender como locos ¿vale? eso lo sabemos en el mundo del software libre y funciona y funciona muy bien es la única forma y ten siempre una actitud empresarial y esto no somos una campus party ¿vale? nos encanta nos encanta ir bueno vestido con camiseta una camiseta de soy un hacker camiseta muy bien yo las tengo ¿eh? pero no las llevo en la empresa ¿vale? parece mentira pero pero el hábito hace al monje y en el mundo empresarial más a mí me vino en una entrevista de trabajo me vino un programador con pantalón corto y se quitó los cascos cuando se sentó cuando se sentó en la mesa y le contraté pero lo primero que le dije es cuando ya cogí confianza con él pero ¿cómo se te ocurrió venir así? o sea si tú vas a hablar con un empresario y que no hace falta ir en traje ¿eh? nuestro presidente combina elegantemente traje con deportivas y siempre que lo veo se lo digo no hace falta ir vestido bien vestido vestido usualmente siempre pero pero cuida esos detalles cuida esos detalles no significa que la empresa tenga que ser aburrida montar una empresa es de las cosas más divertidas del mundo y siempre hay tiempo para la risa pero sin sin descuidar que somos empresas y busca alianzas busca alianzas hay cuatro tipos de empresas de ESLE las que desaparecieron las que tienen los mismos trabajadores desde que empezó desde que empezamos en ESLE lo cual es sentido plano las menos son las que han crecido en trabajadores siendo ellas solas y las que han buscado alianzas ¿vale? entre las cuales me incluyo nosotros llegamos a un acuerdo con un grupo de empresas de marketing que nos complementaba y ahora somos 50 trabajadores ha sido nuestra forma de crecer no hay que pensar que no es tu empresa y yo solo contra el mundo busca alianzas busca alianzas inteligentes dos cojos no hacen un corredor de maratón sí es una frase no busques nos vamos a unir con estos dos que son son iguales que nosotros entonces en vez de tener una empresa de dos tenemos una empresa de cuatro pero vaya empresa de cuatro que tienes busca siempre el crecimiento resumiendo aplica el pensamiento lateral comunícate recuerda que somos seres sociales pese a que el mundo de software libre muchas veces se virtualiza todo no tengas reuniones intentes tener reuniones con tus clientes a través del IRC eso no no funciona busca sinergias con empresas complementarias o con tu competencia si ganáis algo no no intentes cargarte a la competencia no si tu competencia hay mercado para todos si él gana 10 y tú ganas 10 es bueno para ambos recuerda que eres una empresa que no que no estás no es lo mismo no es una campus party ni es una asociación de usuarios de Linux y busca alianzas complementarias que te permitan crecer bueno conclusiones acabando que además me voy de tiempo emprender es un camino duro aunque bonito que son unas escaleras muy grandes pero con ayuda es bastante más fácil y una ayuda es integrarse en Nestle si eres una empresa de software libre muy bien pues un fuerte aplauso que menos no hay tiempo para preguntas si, si a ver si hay alguna pregunta por ahí alguna persona que esté estudiando últimos cursos de carrera y se esté animando ya a montar alguna cosa de estas no sé cómo veis vosotros pero yo tengo un poco la sensación de que en el mundo del software libre estamos muy bien en el sentido de que tenemos mucho software pero luego vas a bueno no puedes comprar una máquina con Linux instalado ni software libre ni nada entonces bueno desde que empezasteis con Asolif, Esles y todas las historias siempre he esperado que bueno haya algún tipo de iniciativa para bueno que demuestre a la gente como yo que bueno también estáis para nosotros porque lo que acabo viendo es que sois todo consultoras y bueno no hay ningún tipo de retroalimentación ni no sé el caso del hardware creo que es muy interesante porque no no hay una una iniciativa por una empresa de aquí que diga nosotros queremos el software libre entonces vamos a vender el software libre vamos a ver empezando es complicado en los vamos a ver somos empresas y queremos que el mundo del software o sea la empresa lo primero que tiene que buscar es su viabilidad hablando de vender software libre vender soluciones hardware en software libre cuando empezamos en el año 2006 unos chicos de Bilbao decían nosotros lo que nuestro negocio es dar servicio a micropymes a tiendas y les vamos a vender software les vamos a vender toda la solución completa les vamos a vender el ERP para su tienda y les vamos a vender la TPV con software libre incluso el portátil del gerente con software libre porque las micropymes no tienen posibilidad de pagar todas las licencias de Windows entonces decías pues yo no lo habría pensado así pero bueno así parece lógico ¿no? ¿qué pasa? que el mercado les dijo ya pero es que yo pirateo Windows en mi tienda y pirateo la solución o sea no tienes ninguna ventaja competitiva sobre lo que yo ya tengo y además lo que yo ya tengo es gratis y lo sé usar esa empresa quebró en menos de un año entonces por muy buena voluntad que tú tengas de yo quiero o sea yo sería feliz si en todas las empresas en las que yo instalara mis soluciones hubiera un servidor Linux y siempre que puedo lo instalo pero como comentaba en el café este año todavía he instalado una aplicación de PHP sobre IIS ¿por qué? porque el departamento de sistemas de la empresa y no era una empresa pequeña dijo ¿qué? ¿Apache? no, no es que aquí sabemos IIS y tú pero bueno pero es que Apache es una discusión como decir por Dios pero si es que es mejor es más usado y se configura te lo configuro yo sin ningún problema y dice ya pero no la política de la empresa es esta entonces o sea por mucha buena voluntad que puedas tener el mercado está ahí y tú le puedes intentar guiar a los clientes pero hay que tener esa flexibilidad entonces lanzar iniciativas de ese tipo es difícil ¿cómo podemos colaborar? pues creo que ESLE creo que ha patrocinado hablando de KDE el KDE Academy de Bilbao pues oye eso nos ha costado nuestro nuestro dinero es una forma de colaborar no sé hoy la jornada de hoy está patrocinada entre otro por una empresa de ESLE entonces eso es nuestra forma de colaborar ¿por qué? porque también nuestro tiempo es finito a mí me encantaría dedicarme dos horas al día a hacer acciones de promoción del software libre con la comunidad y con empresas pero no las tengo tengo que hacer otras cosas no sé si he respondido a tu pregunta me he ido un poco por las ramas no, no mi pregunta simplemente era en el sentido de que nosotros sabemos hacer software pero no tenemos hardware porque bueno el hardware siempre viene de empresas americanas y bueno no americanas pero les da igual lo que hacemos nosotros entonces siempre he pensado que las empresas de aquí podrían estar interesadas pero bueno no sé no sé cómo trabajáis cuando instaláis vosotros sistemas realmente compráis la licencia Windows y la tiráis es lo que yo he tenido que hacer con mi portátil y bueno el mío no la ha tirado pero la ha dejado en otra partición luego si quieres charlamos si es breve Ramón si quieres haz la pregunta y un poco rápido porque es que además nos repartimos en salas quería saber si ESLE tiene algún servicio de asesoramiento para las personas que quieren comenzar a montar una empresa o algo así sí sí, sí sí lo tiene y si contactas con UNATE que es nuestra con nuestra gerente estará encantada y y estaremos encantados de guiarte y de de mandarte a aquellas instituciones a las que tengas que ir para que te ayuden a montar tu negocio o sea en este caso queremos que haya más competencia porque queremos que es bueno para el sector